... Comienza nuestro programa de hoy, nuestra tertulia, con Begoña García, cacereña de Arroyo de la Luz. Muy buenas, Begoña. Buenos días, Fernando. Encantado de tenerte aquí en el radio de la visión extremeña. Muchas gracias por tu invitación y gracias a los oyentes que nos van a escuchar. Esto, Begoña, esta es tu casa. Muchas gracias. Yo quisiera conocer primero a la persona, Begoña, y nuestro oyente también, unos minutos, pero tú no la has pasado bien en tu juventud por tu falta de visión. Bueno, mi discapacidad es de nacimiento, es un coloboma de iris en el ojo izquierdo y en el derecho, y es como yo tengo lo que tiene la hermana del rey emérito, la princesa o la infanta Margarita, la que es ciega, lo que pasa es que yo en un ojo lo tengo en córnea, no en retina, por eso veo al final un 25%. Pero es verdad que como es de nacimiento, yo he estado toda la vida con la discapacidad visual, pues generas otras capacidades diferentes, generas otros sentidos diferentes. Yo tengo muy agudizado el sentido del oído, pero bueno, yo creo que es como todas las personas con discapacidad, en el que a lo largo de tu vida te refuerzas y trabajas de otra manera. Mis padres nunca me trataron de forma diferente a mis hermanos, yo soy la pequeña de seis, y la verdad es que bueno, salvo conducir, que es verdad que no lo puedo hacer, soy usuaria de los transportes públicos de Extremadura desde siempre, pues todo lo demás lo he hecho en mi vida, lo que he querido, y bueno, pues dentro de las posibilidades de la familia, es decir, yo he estudiado piano, solfeo, y luego he desarrollado, hice mi licenciatura de Derecho. La verdad es que muchas veces con cierta incapacidad, se agudizan todos los demás. Yo te voy a decir una cosa, quien te está hablando, a mí lo único que me hace falta es quedar embarazado, porque después yo ya lo he tenido todo, ¿sabes? Lo único que me hace falta. Y por cierto, no estoy ciego, porque ya como decía la barbena de la paloma, las ciencias adelantan que es una barbaridad, porque yo tengo degeneración macular, que será de cegar el noventa y tantos por ciento, se quedaban ciegos. Yo de un ojo no veo bien, el otro sí, pero me están curando, es decir, la clásica inyección que antes no existía. Pero yo tengo los nervios ópticos dañados entonces, es diferente. Lo mío de momento, no sé, el día de mañana, bueno, pues es, yo tengo, por el ojo derecho no veo, y por el izquierdo el 50%, más o menos. Pero bien, vamos. Yo me pongo la letra más grande y que se ve. ¿Te gusta leer además mucho? Mucho, mucho, leo mucho. Bueno, si has estudiado derecho, no has tenido más remedio que... Pero siempre con letra más grande y ya está. Eso es... Pero eso yo que digo que muchas veces es preferible. Hombre, cuando se va a un colegio de monjas como tú, las monjas no se andan con mi hijita, porque es que es horroroso. Bueno, yo lo pasé mal con las labores. Es verdad que en el... Eso es lo único en lo que yo lo he pasado mal. En mi época en el colegio se hacía lo de coser y eso y para mí, para mis compañeras, era como una hora de disfrute y para mí era un suplicio porque tenía... Yo aprendía y luego lo acababa mi madre, lógicamente. Yo no... Claro, cuando dices que, claro, tú, los transportes públicos, de ahí tuve enfado, por no decir otra cosa maravillosa, con el dichoso tren extremeño, ¿no? Sí. La gente que a lo largo de nuestra vida hemos cogido muchos servicios públicos, pues sabemos que el tren no es de ahora. Es decir, el tren lleva una problemática en esta región desde hace muchísimos años y por primera vez en esta legislatura lo hemos puesto en el centro de la problemática de toda una región y eso tiene sus... Eso tiene siempre cosas buenas y es que todos los extremeños y extremeñas nos hemos convertido en auditores y periodistas de todo lo que está pasando y de... y auditorías ciudadanas, ¿no? A Renfe y a DIF, cosa que antes nadie hacía. Si en el año 2015 estaban paradas todas las obras del tramo de la línea de alta velocidad Plasencia-Badajoz, ahora no lo están. Si en el año 2015 no se hablaba nada de la mejora de la vía convencional tan importante en esta región, pues resulta que llegaremos a marzo-abril de este año con todo el corredor Mérida-Puerto Llano licitado y antes de junio con gran parte del Mérida-Los Rosales, la línea Usagre-Lyerena licitado, con cambiado el puente famoso de Usagre de 1.785 y con el kilómetro que lleva la vía encima también totalmente cambiado. Esa es la realidad del tren extremeño. Mientras no tengamos unos servicios ferroviarios dignos en el que no haya retrasos, en el que no haya averías, esta región tendrá que seguir luchando, exigiendo y reivindicando. Dice que si no quieres caldo dos tazas, tenemos unos trenes malos, resulta que encima hay sabotaje. Bueno, yo en el tema de sabotaje no tengo nada que decir porque eso le corresponde a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado seguir investigando. Lo que sí, desde luego, es que ninguna acción de ese tipo merece toda la repulsa de toda la sociedad extremeña. Nuestra lucha es en la reivindicación, en las manifestaciones, en los despachos. Yo creo que esta legislatura, si por algo se ha caracterizado en el tema de los servicios públicos, ha sido por la obtención de la obligación de servicio público de la línea aérea, Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona. Es decir, en el año 2015 el aeropuerto estaba cerrado. Esa es una realidad. Y en el año 2018-2019 hay vuelos diarios a Madrid y cinco vuelos semanales a Barcelona con unos horarios y unos precios absolutamente asequibles. Entonces, yo mantenía esta semana en Fitur reunión también con el Nostrum para ir viendo cómo van las cosas y la verdad es que las cosas no tienen nada que ver a cómo cogimos en esta tierra ese aeropuerto en el año 2015 a cómo está ahora. Igual que hemos hecho eso, pues hemos estado en una reivindicación absoluta y permanente con el tren y no va a parar. A ver si me tranquilizas un poco tú a mí. Yo tengo que advertirte que yo soy muy emeritense. También soy el cronista oficial de aquí pero soy muy emeritente aunque nací en Badajoz. Por lo tanto, conozco bien Badajoz y conozco bien Mérida. Y sé lo que tira Badajoz para llevarse las cosas de Mérida que son muchas. La plataforma logística ¿la tenemos en Mérida o ya se queda en Badajoz? La plataforma logística, la conexión ferroviaria de Espacio Mérida y la conexión ferroviaria de Espacio Navalmoral serán licitadas las tres conjuntamente por lotes antes de que llegue el mes de mayo. Ahora mismo sabéis que se firmó un convenio con ADIF para hacer el proyecto y obra de la plataforma logística de Badajoz inicialmente de proyecto en Espacio Mérida y Espacio Navalmoral. Al final, ADIF va a licitar también las obras de Espacio Mérida y Espacio Navalmoral porque al tener que unir con la línea de alta velocidad consideramos que es mejor técnicamente que se haga así y ahora mismo los proyectos están acabados los de las conexiones ferroviarias de Mérida y Badajoz y Navalmoral acabará también en marzo entrarán todos en supervisión y serán licitados los tres conjuntamente con lo cual Espacio Mérida va a tener su conexión ferroviaria igual que Espacio Navalmoral igual que la plataforma logística de Badajoz nunca estuvo en tela de juicio que Espacio Mérida o Espacio Navalmoral no lo tuvieran este es un tema de logística de esta región y es fundamental y no tiene que ir una zona en detrimento de otra en absoluto Espacio Mérida y Espacio Navalmoral están construidos como parte de polígono industrial y plataforma logística de Badajoz no estaba que es lo que se está haciendo pero las conexiones ferroviarias serán en los tres espacios no sé si está en tu departamento el hecho de saber y si te has enterado nos enteras a nosotros de dónde irá la estación de Mérida en el mismo sitio o en otro bueno ahora no estamos en ningún momento de hablar de dónde van estaciones ahora estamos en momento en la lucha de la construcción de infraestructuras Adif va a licitar en este primer trimestre del año 2019 la mejora y el arreglo de las estaciones de Plasencia Cáceres Mérida y Badajoz se va a licitar en dos lotes un lote con las estaciones de Cáceres y Plasencia y el otro lote con las de Mérida y Badajoz en torno a 20 millones de euros porque lo que sí está claro es que la estación de Mérida la de Badajoz y en este caso me preguntabas por la de Mérida teniendo en cuenta que va a haber un corredor de vía convencional totalmente nuevo y electrificado como es Mérida Puerto Llano esa estación tiene que quedarse ahí en lo que tiene que ver con red convencional cuando esté finalizado cuando esté operativa toda esa línea de alta velocidad entonces se tendrá que debatir si se pone una intermodal fuera o no no es el momento lo que ha pasado siempre en esta región es que hemos matado moscas a cañonazos y no puede ser no puede ser es decir nosotros tenemos que ir primero el paso cero el uno y el dos y el paso cero el uno y el dos son las construcciones de las infraestructuras la red convencional Mérida Puerto Llano la red convencional Mérida Sevilla la de Zafra Huelva y la LAB la línea de alta velocidad que lleguemos a esta frontera porque la parte de Castilla-La Mancha evidentemente va a llevar más tiempo con el estudio informativo hablar de Cataluña no vamos a hablar de Cataluña no te preocupes pero si hay una cosa que quiero hablar de Cataluña en un sentido y es recuerdo ahora hoy que a mí aquellos me indigno resulta que le da para que puedan acercar todo lo que ha habido y por haber a Cataluña y a Extremadura en este caso a Tierra de Barros le quita este terreno y que no puedan producir más ¿qué pasa? que siempre tenemos con nosotros que bailar con la mafia bueno pues yo creo que la Junta de Extremadura la consejería en el momento en que el gobierno de Mariano Rajoy limitó a 57 hectáreas las replantaciones y las nuevas plantaciones hicimos un recurso primero administrativo y luego está en vía judicial el contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el gobierno de Pedro Sánchez ha multiplicado por seis las posibilidades de replantación en hectáreas para nuestra región nosotros el día 29 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Ministerio de Agricultura donde se concedía esas 350 y pico hectáreas y ese mismo día a las 8 y cuarto de la mañana a través de las dos entidades colaboradoras que era Bodegas López Morena y la Asociación de Agricultores y Labradores de Almendralejo se presentaron 165 hectáreas que era lo que los agricultores de Almendralejo han solicitado si esas 160 es decir si la totalidad de las hectáreas que se han presentado desde Almendralejo son consideradas por parte del Ministerio y son introducidas dentro de la de Ocaba la Consejería lógicamente no acudirá a los tribunales si alguna de las hectáreas se queda fuera acudiremos a los tribunales yo siempre he dicho que los intereses en este caso del campo extremeño están por encima de cualquier ministerio o de cualquier partido político así lo hemos hecho y así lo vamos a hacer lo hicimos con el gobierno de Rajoy y lo vamos a hacer con el gobierno de Pedro Sánchez yo es que algunas veces Begoña me duele lo que se hace por esta tierra que tienen fama por ejemplo Valencia de los arroces pero si el mejor arroz que hay está en Extremadura y en Don Benito o la zona de Don Benito y es muchísimo tenemos muchísimo más arroz que Valencia y posiblemente sea la segunda de España me parece que la primera Sevilla nosotros somos la segunda comunidad ¿por qué no se utiliza esa industrialización aquí y que no se haga en Valencia? No, pero es que hay industrialización aquí es que yo creo que la gente también habla a veces sin el conocimiento correspondiente aquí hay empresas arroceras somos la segunda comunidad autónoma productora y además hay un trabajo conjunto de la Consejería de Agricultura junto al sector del arroz por ejemplo sin ir más lejos en la lucha que hemos ganado conjuntamente y liderados por el Ministerio de Agricultura en la Unión Europea del establecimiento de los aranceles del arroz para el arroz que se importaba de los países asiáticos eso significa que los próximos tres años el arroz procedente de Birmania y Camboya tendrán una 175 160 y 150 euros de aranceles esa ha sido una petición de la Mesa del Arroz de Extremadura y de todo el sector del arroz aquí hay industrias aquí en Don Benito y Comarca es fundamental el arroz en Las Vegas y de hecho el año pasado se celebró el Congreso Nacional del Arroz aquí en Extremadura que fue una de las como si dijéramos de las conclusiones de ese congreso fue precisamente la petición de esos aranceles y la Consejería de Agricultura lo que hace es trabajar conjuntamente con el sector y claro que aquí hay no solo producción sino industria y del del producto del cerdo porque Extremadura es la principal productora de cerdo pero la de Guisuelos se han hecho con fincas extremeñas se están llevando los jamones para allá lo venden como tal y siempre lo mismo bueno pues evidentemente nosotros tenemos un sector del ibérico importantísimo en esta región con una montanera y una denominación de origen espectacular de esa Extremadura y por otro lado además hay que decir que en esta región están en trámite evidentemente un matadero en el sur de la provincia de Badajoz que está espero en sus últimos trámites para para ir trabajando porque desde luego lo que lo que nos falta es que se pueda matar el cerdo ibérico el cerdo en esta región ya que lo producimos es imprescindible fundamental tenemos unas de esas que son una barbaridad por cierto hablando de esa hablando de esto que va a pasar con se tira o no se tira la isla se queda o no se queda bueno pues evidentemente no es decisión de la Junta de Extremadura la Junta de Extremadura lo que va a hacer es presentar sus alegaciones al informe del CSIC de Doñana pero yo creo que en esta región hay que hablar muy claramente de qué es lo que queremos qué queremos de futuro para esta región y es perfectamente compatible un desarrollo sostenible con el medio ambiente solo hay que visitar Isla Valdecañas la mal llamada Isla Valdecañas porque la Isla Valdecañas solo es isla un 20% del año el resto es un ismo es una península solo hay que ver el dormidero de grullas a un kilómetro y medio solo hay que ver como las grullas están en la propia isla solo hay que ver como la isla o el complejo turístico Isla Valdecañas solo ocupa el 1,65% de las 8.000 hectáreas de cepa solo hay que ver que científicos y expertos medioambientalistas también están saliendo con y no están de acuerdo con esa posibilidad del derribo la Junta desde luego va a alegar desde la Dirección General de Medio Ambiente a nivel técnico está muy claro qué había antes en ese entorno y qué hay ahora y a veces es necesario ver ver fotografías de aquellos eucaliptos con un pantano que se hizo en los años 60 donde expulsó a las tres cuartas partes de la población de los pueblos del entorno como allá por junio de 1965 era inaugurado por el dictador con su mujer ese pantano y entonces sí fue un tema artificial y hoy ocupar el 1,65% de una cepa que no tenía valores medioambientales nosotros no consideramos para nada que se deba hacer vamos a hacer una pausa y continuamos porque este tema es importante como los espacios de naval moral y todo lo demás dentro de un militar seguimos en esta entrevista con Begoña García que lo hemos dicho al principio lo decimos ahora pero vamos a todo el mundo y la conoce que es consejera de medioambiente rural política agraria política territorio y cuántas cosas más bueno bueno pues una consejería con con diversas competencias pero que si las analizamos bien da muy claro el sentido por el que Guillermo Fernández Vara hizo esta consejería tenemos agricultura medioambiente desarrollo rural en política agraria comunitaria y luego tenemos la parte de territorio pero fíjese bien que el transporte en esta región tiene que ver también mucho no solo con los viajeros sino con las mercancías y gran parte de nuestras mercancías son agroalimentarias el urbanismo en esta región está muy el haberlo unido con medioambiente ha significado mucho se han desatascado muchas cosas se ha hecho una ley de ordenación del territorio sostenible donde queda claro que en el 90% de esta región que es suelo rústico común se pueden implantar agroindustriales también energías renovables turismo economía verde y circular y eso ha sido yo creo que uno de los grandes aciertos en esta legislatura es unir urbanismo y medioambiente y luego administración local y emergencias y protección civil teniendo en cuenta que la administración local los alcaldes y alcaldesas son los jefes de protección civil de los municipios pues nos embarcamos también con el 112 y el plan Infoex en esta tierra muchas de las emergencias y urgencias tienen que ver con los incendios forestales y trabajamos conjuntamente es verdad que son muchas competencias y es verdad que son todas complementarias como estamos en Mérida consejera por preguntarle si tendremos por fin una azucarera bueno pues evidentemente no depende de la junta lo que ha dependido de la junta de Extremadura que ha sido facilitar todos los trámites todo dentro de la legalidad tienen la autorización ambiental tienen la opción de compra de los terrenos de espacio Mérida con todo establecido correctamente y están trabajando en la presentación de documentación de las subvenciones de incentivos industriales de la consejería de economía el trabajo que ha hecho Avante y Feisa con la azucarera con los promotores de la azucarera es importantísimo y bueno pues seguimos trabajando aquí no se ha parado nada o sea que vamos a ver lo que es la plataforma de Navalmoral ¿cómo va eso? Pues el espacio Navalmoral es lo mismo que espacio Mérida se va a licitar como te he comentado antes por parte de ADIF las conexiones ferroviarias y en estos momentos hay proyectos empresariales con los que se está trabajando para la implantación del espacio Navalmoral y en cuanto tengo aquí una pregunta sobre el futuro del PAC el futuro de la política agraria comunitaria bueno pues desde luego va con retraso el ministro de Agricultura el otro día Luis Planas como el ministro de Portugal Luis Moreira ambos dijeron que no va a entrar en vigor hasta el año 2022 o 2023 que desde luego hay reglamentos transitorios para que esta PAC se prorrogue teniendo en cuenta que en mayo también el 26 de mayo hay elecciones europeas tanto la posición común del parlamento como los trílogos como todo el trabajo se va a hacer ya con la nueva comisión europea la posición de Extremadura y del ministerio y de todas las comunidades autónomas de España es que ni un euro menos de presupuesto que se pague la PAC a quien la trabaja que tiene que tener en cuenta la despoblación el empleo evidentemente la PAC está metida dentro de una arquitectura medioambiental complicada marcada por la Unión Europea que el ministerio a partir del próximo mes de febrero va a constituir un grupo de trabajo de alto nivel de todas las comunidades autónomas y en el caso de Extremadura estará el director general de la PAC Javier Gonzalo grandísimo y experto conocedor de la política agraria comunitaria porque lleva siendo jefe de servicio de la PAC pues más de 15 años con lo cual controla y conoce todo el programa de la PAC desde el cero al infinito y nadie mejor que él para defender los intereses de Extremadura que son muy claros y muy concretos mujeres en el medio rural la incorporación de jóvenes o el relevo generacional y una PAC que tiene que ver con la despoblación tiene que ser uno de los motores de la lucha contra la despoblación y que tiene que velar por el tema del empleo y como ha salido ahora lo del niño que por desgracia pues se han encontrado era normal y un normal porque una persona que se cae de 71 metros el que quiere que lo decía uno como ejemplo es la altura de la giralda de Sevilla el que se caiga desde la giralda de Sevilla es difícil decir que cuando llegue abajo tenga un hilo de vida de modo que encontrar vida en esa persona era imposible pero la pregunta es ¿hay muchos pozos de esta situación en Extremadura? Bueno pues yo a esa pregunta no te puedo responder porque yo la verdad es que sinceramente quien tenga pozos ilegales ya sabe lo que tiene que hacer desde después de lo que ha pasado en Andalucía yo no lo sé si hay muchos pozos ilegales o no desde luego si son ilegales yo no debo saberlo si porque si uno lo cierro eso no está claro pero porque a ver los hilos si tú lo dices Fernando si si a ver los hilos hombre porque aquel que hace un pozo para coger agua normalmente no pide permiso y cosas de esas hombre son distintos pozos en los temas agrícolas desde luego si se pide si se está pidiendo permiso porque tienen que tener concesión de agua o sea es que darte cuenta que las comunidades de regantes en esta región gran parte de ellas tienen sus concesiones legales de las de agua de las confederaciones hidrográficas si no no pueden acceder a ninguna ayuda europea con eso te digo todo pero dan los permisos correspondientes o si claro si están dentro del plan hidrológico pero todas las comunidades de regantes desde el valle del zújar los regadíos que estamos trabajando en tierra de barros en monterrubio de la serena en villanueva del fresno en el valle del ambroz el regadío de montaña toda esa gente tiene sus concesiones de agua legales el agua normalmente algunas veces protesta porque es un poquito cara las competencias del agua no están dentro de mi consejería ¿esas son de la confederación geográfica de ecuatía o del Tajo? sí y en todo caso en la consejería de economía a través de la dirección general de infraestructuras las competencias que tiene la consejería en temas de agua es el uso del agua para riego que eso está en la secretaría general de desarrollo rural y son los regadíos las ayudas a la eficiencia energética las ayudas para el agua en las explotaciones que son todas las líneas de subvenciones y de ayudas que estamos sacando a través del programa de desarrollo rural aparte del tren que es una de las preocupaciones tuyas más grandes que hay y las de los demás claro ¿qué es lo que más te preocupa después del tren? ¿qué es lo que te rompa la cabeza continuamente? me preocupa mucho el campo extremeño el campo extremeño y la agroindustria me preocupa mucho pero no en plano negativo a mí lo que me preocupa es que seamos capaces entre todos y todas de poner en valor el desarrollo la innovación la comercialización de todo nuestro sector agrícola y ganadero y agroindustrial yo creo que somos una potencia económica muy importante en el sector primario y por ende también en la transformación me preocupa que seamos capaces de seguir exportando y abriendo mercados para nuestra fruta de hueso para la cereza me preocupa me preocupa que la gente utilice el seguro agrario para que los agricultores y ganaderos puedan dormir tranquilos en lo que tiene que ver con las inclemencias del tiempo después de los últimos años y los que nos vienen con el cambio climático me preocupa evidentemente las emergencias me preocupa mucho los incendios forestales por eso estamos trabajando en esta legislatura dejándonos la vida misma en la prevención de incendios forestales no sólo con la realización de planes periurbanos no sólo con la realización de los planes de emergencia municipales no sólo con la realización de planes también de emergencias de las empresas que tienen algún riesgo es decir hasta ahora no se había puesto el mapa de riesgo de esta comunidad autónoma encima de la mesa y eso se está trabajando me preocupa como cualquier ciudadano o ciudadana que nuestra gente joven tenga trabajo que que el empleo llegue y que vengan proyectos empresariales a esta región me preocupa como cualquier ciudadano o ciudadana que nuestra tierra tenga unas infraestructuras dignas de comunicación me preocupa como cualquier como todo el mundo que se quiere quedar a vivir en Extremadura queremos tener una vida digna un empleo digno y vivir dignamente mi coña yo uno de los platos que más me gusta son los espárragos y yo sé que a mí no me van a engañar cuando como espárragos de aquí de Extremadura es decir espárragos triguero que no es triguero pero bueno porque el triguero es el que está en el trigo y estos no están en el trigo que parece que no pero hay diferencia de gusto pero hay otros espárragos que se hacen aquí en Extremadura que son los que se siemblan pero tú vas a un a un supermercado o a una gran superficie y los espárragos son o de China o de Perú bueno pues yo no cuando espárragos de esos gordos y grandes no estoy de acuerdo contigo Fernando te voy a explicar una cosa mira la primera empresa que entra en el mercado en la ventana del mercado una semana antes que México que es el otro país productor por antonomasia de espárragos está aquí en Extremadura y se llama Tani Nature Tani Nature está exportando espárragos verdes a niveles en todos los países y ya te digo que son los primeros que entran en la ventana del mercado mundial están aquí son extremeños y están también en las grandes superficies son espárragos verdes que además te los comes directamente no tienes porque están aquí yo estoy hablando de los blancos bueno también hacen blancos Tani Nature es la empresa que está entrando en el mercado a nivel mundial antes que México una semana antes el propio ministro se quedó helado el miércoles en la inauguración de Agroexpo esa es la realidad a ver si los encuentro porque yo los estoy buscando por todo sitio y no los encuentro los blancos nada más que de Perú y de México y no los compro los compro me da no lo sé pero teniéndolos aquí en Extremadura totalmente si me dice dónde yo voy a comprarlos pero ya y además me hago una carga yo tengo congelados yo congelo yo congelo los los espárragos verdes los congelo y los voy sacando y los voy preparando o al horno o o en ensalada o a la plancha es decir son muy diuréticos son muy buenos y encima pues estamos saliendo los primeros creo que además en estos momentos la semana que viene es la feria en Berlín la frut logística y el año pasado desde luego fue un éxito el espárrago en esa feria por parte de las empresas extremeñas cuando hablabas de incendios eso es preocupante y además es terrorífico ¿tenéis los drones estos que es lo mismo que sirven para decirnos que la casa nuestra del chalet es más o menos grande y te pegan un buen una buena tajada con el catastro ¿lo tenéis también para los incendios? nosotros en el tema de incendios lo que tenemos mucho mejor que los drones es el personal del Infoex el personal del Infoex en temporada de riesgo alto de incendios que comienza el 1 de junio hasta el 30 de octubre ya casi la ampliamos al 30 de noviembre están 24 horas del día en las casetas y en las torretas de vigilancia no hay nada mejor como una activación de un incendio por parte de los profesionales del Infoex los drones sirven para determinadas cosas pero desde luego los profesionales del Infoex son los que informan en el minuto cero si hay un incendio en un determinado sitio y se activa automáticamente a través del 112 o del mando único del COR del Centro de Operativo Regional del Infoex en Cáceres la extinción del incendio con la movilización de los retenes y recursos necesarios y pues dicen ahora que con los cambios climáticos vamos a tener un verano más largo y más caluros ya lo llevamos teniendo desde hace mucho tiempo y ya te digo que la temporada de riesgo alto de incendio ya casi la llevamos hasta el 30 de noviembre desde el 1 de junio y a veces incluso tenemos luego que establecer riesgo medio es decir lo tenemos muy claro estamos preparados tenemos los mejores profesionales y los mejores medios para luchar en la extinción sin olvidar la prevención tenemos que ir terminando lo del tabaco ya se está mejorando para que se pueda industrializar nuestro tabaco aquí pues vamos a ver nuestro tabaco somos la región europea más o sea de la región de España que más tabaco produce lógicamente a nivel europeo también somos las que producimos el tabaco de mayor calidad hemos sacado un decreto de trazabilidad del tabaco a petición también de las multinacionales que compran el tabaco como Philip Morris Altadis o Japan estamos trabajando con el sector del tabaco codo con codo lo nuevo que se presentará será una app a través del móvil que habla sobre la trazabilidad del tabaco desde la planta hasta que llega la multinacional a finales de febrero también se va a firmar otro contrato a largo plazo con otra cooperativa es decir el trabajo que se está haciendo por parte de los agricultores y agricultoras del norte de la provincia de Cáceres en Campo Arañuelo y La Vera es increíble con el tema del tabaco ese tabaco por si no lo sabes yo creo que lo sabrás pero si no yo te lo comento como anécdota venía a Mérida todo ese tabaco venía a Mérida a la tabacalera de Mérida ¿sabes dónde estaba la tabacalera de Mérida? no, no sé dónde estaba donde está Agricultural ah bueno es que yo todavía entonces no habría nacido estás en la tabacalera no habría nacido Fernando ahora mismo estás en la tabacalera todo el mundo lo dice no está Agricultura en la tabacalera una anécdota buena para que lo sepas y además tengo buenos amigos algunos viven que estuvieron trabajando y es que yo era enorme además cogía esa superficie que actualmente hombre menos en cuestión de de infraestructura de vivienda pero también era muy grande aquí de la tabacalera una cosa más que has aprendido pues sí me voy ya sabiendo que trabajo en la tabacalera sí no está mal muy conocido en Mérida tengo ya muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias Fernando desearte lo mejor porque además desearte lo mejor para ti desearte lo mejor también para todos los extremeños porque abarca agricultura abarca yo qué sé pero sobre todo para el futuro de esta región que nos espera una buena con los meses que nos quedan bueno lo importante es seguir trabajando es seguir luchando por los intereses de Extremadura y eso lo vamos a seguir haciendo hasta que los extremeños y extremeñas quieran que lo sigamos haciendo espero que sean por muchos años yo también lo espero muchísimas gracias Begoña venga gracias y nada lo mismo deseamos a nuestros oyentes de radio y telepestadores de televisión extremeña buenas tardes y hasta siempre chau Gracias por ver el video.